Sé que tengo baja obligada a Justiniano, entonces ahí ya tengo alguna idea de cómo suplantarlo. Pero si se suma a la de Rasle, como dices tú, el posible reemplazante que es Pedraza en el medio campo, quizás lo tenga que utilizar en la saga o defensa. O pasar una línea de cuatro y cambiar el esquema. Hasta ahora nos viene funcionando muy bien la línea de tres, ¿no? Hace varios partidos que nosotros jugamos con línea de tres y viene muy bien. Si Rasle juega, ¿para qué cambiar? Vamos a seguir igual. Si Rasle no está, ahí está la duda. Quizás cambiemos a línea de dos zagueros en vez de tres y prioricemos el medio campo, porque ahí en el medio campo nos va a faltar Justiniano. Pero todo lo que te pueda decir es especulativo, porque no tengo cierto si Rasle no va a estar o... Pero yo creo que el Bolívar que queremos ver todos tiene que seguir mejorando. Tenemos pequeños detalles que tenemos que seguirlos mejorando para realmente estar conformes. Dirán que soy un inconformista, mis jugadores a veces me hacen bromas con eso... Gracias. 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 Gracias.